Hola con tu trabajador de salud o consejero. La familia tiene una mano. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Bolivia Escucha, el espacio de la agencia de noticias La Octava, que te acompaña en estas noches todavía de julio. Estamos festejándote, la anterior semana festejábamos un aniversario más de, bueno, hace una semana y media aniversario de La Paz. Y bueno, pues en esta semana también continuamos con estas fiestas, ¿no? Y bueno, pues te recordamos de que compartas esta transmisión, de que puedas seguirnos en nuestras redes para estar mejor informado. También visita la página laoctavavob.com para estar mejor informado. La agencia de noticias está presente, ¿no? En el quehacer de las noticias a lo largo y ancho del país. Estamos comenzando un programa de Bolivia Escucha en este segundo ciclo de Bolivia Escucha recargados. Hemos estado toda la anterior semana también charlando de arte, ¿no? En esta revista hemos hablado también de política, hemos hablado de salud, hemos hablado de medio ambiente y hemos estado con reconocidos profesionales, artistas y varias personalidades también destacadas de La Paz, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión también estamos con un artista destacado, muy joven él, pero ya prácticamente con una larga trayectoria en el mundo artístico y en el lado profesional. Él es Harold Martínez, él es fotógrafo, ¿no? Bueno, él es licenciado en comunicación y periodismo, pero está especializado sobre todo en fotografía, producción audiovisual y diseño gráfico, donde prácticamente destacado hace unas semanas hemos visto su trabajo justo en el aniversario de La Paz y también muchos de sus videos y de sus fotos sobre las nuevas obras que se inauguraron en La Paz. Pero vamos a hablar con él. Vamos a dar la bienvenida hasta La Paz. A Harold, ¿qué tal? Buenas noches, Harold. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Acá nosotros de frío para variar, estamos. Sí. Yo te hablo desde Cochabamba, Amil Carcenteno, desde Cochabamba. Y bueno, pues nosotros estamos con un poquito de... Ya está empezando a mejorar el clima. No está haciendo calor, pero está con un clima agradable. Y precisamente decíamos al presentarte, han pasado las fiestas julianas y has participado de varias producciones y de inauguraciones de obras en La Paz. Cuéntanos un poco tu experiencia en este año, raro año, pero en estas fiestas julianas y sobre el trabajo que has desempeñado. Sí, justamente ahorita estoy yo acá en Fotoespacio. Es un centro donde estamos dedicados íntegramente a la fotografía. Entonces, fotografía aquí se come, se vive, se respira este arte. Este mes de julio, junto al colectivo, hicimos una exposición en la Casa de la Cultura, en el hall de la Casa de la Cultura, donde exhibimos fotos de la ciudad de La Paz. Exhibimos fotos con varios amigos, con Mauricio, con Santos, con Catalina, que son miembros activos del colectivo. Más que todo este año hemos estado reactivándonos, como todos, más o menos. Claro. En cuanto a fotografía también, hemos estado haciendo fotos de productos. Más que todo es lo que me estoy especializando en estos meses, en estos años, que es en la fotografía de producto. Y es lo que también hicimos durante esta semana, aniversario de La Paz. Agarramos comida típica, agarramos un refresco de mocochinchi, que es muy tradicional acá, tomarlo en la mañana o en la tarde después de un partido. Agarramos un sándwich de chola también y le dimos nuestro toque. O sea, lo hicimos flotar al sándwich o al jugo de mocochinchi. Igual lo hicimos con un splash así súper, súper gigante. Cosa de hacerle un homenaje a las cosas cotidianas que tenemos en nuestra ciudad y también darles un toque más... Moderno. Más moderno. Sí, sí, justo vi la foto en el Instagram, ¿no? De lo del mocochinchi. Me pareció algo muy genial, ¿no? Sobre todo por la composición, ¿no? Y también por darle modernidad, ¿no? Creo que hay un nuevo espíritu, por así decir, de los artistas, no solamente en cuanto a la cocina, por ejemplo, chefs, también en la fotografía, en el cine, en la producción audiovisual, en el arte que está empezando a revalorizar esta cuestión moderna, ¿no? Con esta visión también cultural, bien arraigada. Y precisamente también hace meses también los sigo a los de Fotoespacio, sí he visto el trabajo que realizan. Yo, digamos, soy también fotógrafo, pero un poco más aficionado y he visto los trabajos que estaban haciendo en Fotoespacio. Pero cuéntanos un poco, estaban con esta exposición, pero ¿a qué se dedican específicos? O sea, solamente la promoción, ¿qué exposiciones más están realizando? De hecho, en Fotoespacio tenemos un convenio con un amigo que tiene un micro en el que hacemos exposiciones. Esta es la denominada microgalería de Fotoespacio, ¿no? Seguramente la han escuchado, ha sido bien, ha salido así como ojos y platillos en todos los medios. Sí, lo digo bien. Incluso medios internacionales llegaron, ¿no? Tenemos esa galería permanente en Fotoespacio, de fotografías donde vamos renovando prácticamente cada mes. Se va renovando fotos también. También junto al colectivo estamos haciendo viajes, generalmente una cada dos semanas, ¿no? Un fin de semana, sí, un fin de semana, ¿no? Hay distintas actividades que se realizan acá dentro del colectivo. Y también hicimos exposiciones previas a la que inauguramos el 16 de julio, el 15 de julio. Claro. Hicimos unas exposiciones igual con algunos chicos, igual justo en la Casa de la Cultura, en uno de los salones más grandes en una galería. Esas actividades más o menos se realizamos acá. Igual Mauricio da unos cursos de fotografía básica. Cada mes se abre un curso, cada mes se abre un curso. Igual estuvimos con un taller de fotografía de productos, donde igual lo promocionamos, igual buscamos hacer cursos relacionados a la fotografía y también ir especializando algunas ramas, ¿no? Hace unos meses también Santos hizo un curso de fotografía de arquitectura. Hicimos otros de Photoshop, de revelado y cosas que hicimos relacionadas, obviamente, a la foto. Claro que sí. Si es que nuestros amigos que están viendo esta transmisión y después que vean la transmisión quieren seguir a Fotoespacio, pueden encontrarlos en Instagram como es Fotoespacio Bolivia. Realmente no se van a arrepentir. Es un trabajo muy interesante el que están realizando de difusión cultural. También muchas fotos culturales, muchas fotos de arquitectura y todo eso. Pero, a ver, en tu experiencia como fotógrafo, precisamente pasando estas fiestas julias, que seguramente has tenido la oportunidad de exhibir tu trabajo y todo eso. Y también como paseño, cuéntanos, ¿qué es lo que más te atrae de la fotografía en La Paz? ¿Qué es lo que te gusta sacar foto? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuál es el atractivo de La Paz en cuanto a fotografía? Bueno, aquí en La Paz los paisajes son increíbles. O sea, caminas en una calle y pasas una cuadra y ves un paisaje. Pasas a la siguiente cuadra y ves otro paisaje completamente diferente porque tenemos eso de las subidas, bajadas, que a veces nos tapa la casa, a veces tenemos un espacio libre y podemos ver toda la ciudad. O incluso mediante una callecita que nos lleva directo y vemos los edificios ahí de fondo. Es increíble. Es como que no sabes qué te espera, digamos, cuando sales a caminar aquí en la ciudad. Es muy bonito. A mí me gusta generalmente hacer fotografías de paisaje, fotografías de viajes. Y dentro de la ciudad incluso ya estoy súper satisfecho con las fotos, con los paisajes que tenemos. También es muy bonito en cuanto a las calles, el street photo, que es muy interesante porque igual podemos ver muchos contrastes con sombras, con profundidades y esas cuestiones, donde podemos ver una a las 5 de la tarde, digamos, podemos ver a una chocita caminando y con el sol llegándole y una sombra súper larga, súper dramática, donde podemos capturarlo así súper fácil, súper tranquilos, ¿no? Claro. Tenemos un montón de miradores también especializados justamente para ver panorámicamente toda la ciudad y miradores acá, incluso hasta casi 360 grados, donde vemos todita, todita la ciudad. Eso te podría comentar, o sea, me encantan, me encantan los paisajes. La paz en paisajes y calles, yo creo. Sí, tuve la oportunidad alguna vez, perdón, tuve la oportunidad alguna vez desde el puente de las Américas, sí, desde el puente de las Américas de sacar alguna vez, cuando todavía no tenía una cámara, digamos, sin profesional con el celular, de que justo toda la ciudad estaba con una sombra, pero tremenda, y solamente estaba iluminado el limán. Y son de esa clase de paisajes que tú dices, o sea, no se repiten en otras partes, la verdad. Y pienso que en ese lado, sobre todo por los colores y por esas sombras, hace de la paz un destino fotográfico que no solamente yo, que soy cochabambino, sino también muchos fotógrafos extranjeros, les encanta esa perspectiva, ¿no? Sí, sí. Claro. Y bueno, pero cuéntanos un poco, ¿cómo has empezado en este mundo? Porque obviamente la fotografía es un campo que se está abriendo en Bolivia, porque ya hay fotógrafos, digamos, siempre hemos tenido fotógrafos, pero es que con las redes sociales se está empezando a aparecer cada vez más. Cuéntanos, ¿cómo has empezado? Bueno, yo estudié comunicación y periodismo en la Univalle, y en el segundo semestre tuvimos la materia de fotografía. Justo en este semestre nos pidieron, ¿no? Comprése una cámara, porque todavía los celulares no tenían esas cámaras como las que tienen ahora, ¿no? Ahora fácilmente a uno le dicen, bueno, con tu celu puedes sacar fotos. Pero antes sí, o sea, yo empecé con una cámara compacta, una planita, platedita, una Samsung, donde empecé a hacer fotos. Fui saliendo igual a los puentes, al puente de las Américas, al puente de Puyiso, fui leyendo un poco más sobre qué horas eran las adecuadas para sacar fotos, qué horas eran no tan buenas, qué horas eran buenas, qué podíamos usar, elementos de composición y esas cosas, ¿no? Que también fui aprendiendo un poco en la universidad. Y después fui viendo más colectivos, más grupos donde pueda unirme y practicar y compartir también la fotografía. Fue que encontré el grupo La Paz en Fotografía en las redes sociales, en Facebook, y ahí vimos, vi que tenían actividades donde salían, sacaban fotos, viajaban, hacían exposiciones, participé en varias exposiciones con ellos, cuando hicimos en el Prado, hicimos exposiciones en el Montículo, exposiciones que eran al aire libre, después también hicimos otras en museos, en el Tambo Quintincho, en la Casa de la Cultura, participamos en la Noche de Museos, y bueno, siempre estuve con una fotito, por lo menos ahí, aportando a la galería, y posteriormente yo creo que ya ibas conociendo, vas teniendo amigos, y te van invitando a otros viajes más privaditos, ¿no? O sea, como que, vamos a decirlo, entre oiguitos. Y ahí conocí a otro colectivo que era Futurs, con Javier Rodríguez, con ellos ya viajábamos, acampábamos, y nos íbamos de día, perdíamos sacando fotos, y era lindo porque, sigue siendo, porque todavía sigue loco, es lindo porque vas entre personas que comparten lo que te gusta, lo que vos haces, y no estás con esa presión de, oye, vámonos, o nos estamos atrasando, o, ¿por qué te quedas tanto rato esperando a que se mueva ese pajarito de la rama, o no? Pero cuando vas entre fotógrafos, sí, es más entendible, o sea, vos igual vas, y lo ves a tu amigo ahí quieto, mirando, 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 y digo, ¿qué estás haciendo? Pero después te detienes a mirar y ves que está fotografiando algo interesante, ves que está encuadrando, haciendo su composición, y todas esas cuestiones. Y así fui, fui conociendo más amigos, fui conociendo otros fotógrafos, y ya también traté de ver esta forma de que, de poder hacerlo sostenible, ¿no? O sea, este pasatiempo, como antes lo veía la fotografía, ya es un pasatiempo caro, porque la cámara cuesta caro, los equipos, los lentes cuesta caro, las luces cuesta caro, así es, es caro. Y si quieres mejores, mejores, ¿qué digo? ¿Candidades, no? Sí, sí, o que, es que hay cosas en que la cámara a veces no, no te da, o sea, te limita. Claro, claro. O que te da mucho ruido, o el lente, digamos, no te abarca todo lo que necesitas. A veces te das cuenta, ¿no? Como cuando vas a avanzar no te das cuenta, digamos, necesito, no necesito. Claro, mucha gente, sí, mucha gente cuando empieza, yo cuando empecé, pensé que la cámara lo era todo, y después comprendí de que la luz es vital. Claro, o sea, la luz, o sea, pensaba en invertir en un lente, o pensaba en invertir y después, o sea, en este mismo momento, yo estoy invirtiendo más en luz que otra cosa, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Y es, como tú dices, es algo caro. Precisamente, a ver, déjame preguntarte algo, tal vez es muy íntimo, pero, ¿cuándo ha sido el momento en que tú te has dado cuenta y has dicho, ya soy fotógrafo? Fotógrafo, ¿ha habido tal vez alguna foto, ha habido algún momento en que tú digas, listo, ya está, o sea, dejé atrás esta cuestión amateur y ahora soy profesional o soy fotógrafo? ¿Te has dado cuenta de eso alguna vez? No, no creo que no. O sea, ahorita yo tampoco es que me considero, oh, sí, yo soy fotógrafo y me pongo un cartelito, ¿no? A pesar de que en mis redes sociales tal vez te pongo, ¿no? Fotógrafo, pero no, no es que diga, escucha, yo tengo mi máster en fotografía y soy... No, no, por mí no. Pero hubo un antes y un después cuando expuse una foto de un muelle en la noche de museos, con la paz en fotografía. Y ahí fue que vi que la foto les gustó y me invitaron a exponer también en un club. Y ahí dije, creo que he mejorado, o sea, creo que ya di un paso, ¿no? Creo que ya no estoy siendo tan amateur, tal vez ya estoy mejorando un poco y tal vez ahí sí ha sido el... El antes y el después. El antes y el después. Pero cada vez siento que sigo aprendiendo, sigo aprendiendo y me doy cuenta de que sé menos. O sea, aprendo, aprendo, aprendo y digo, ah, escucha, pero solo estoy aprendiendo este sectorcito de lo que es, ¿no? Y imagínate que hay todo un mundo para explorar, para aprender. Claro. Y la oportunidad. Has empezado, como dices, con una cámara compacta, ¿no? O sea, con una cámara Samsung que la mayoría empezamos así. Y en la actualidad, precisamente para lograr tus trabajos comerciales y el street photo y todo esto, generalmente, ¿cuál es tu equipo favorito? O sea, en cuanto a lente o en cuanto a cámara, ¿con qué estás trabajando en este momento? En este momento estoy con una Canon, con una Canon 80D. Con esta cámara ya puedo hacer fotos y puedo hacer videos y me da una calidad buena en cuanto a tamaño, ¿no? O sea, megapíxeles tamaño para imprimir, para reportar, para videos también, digamos, me da una buena tasa de programas y esas cuestiones técnicas, ¿no? Claro. El lente que tengo ahorita, un 18-135, que es como que el lente de kit de esta gama de cámaras, que me da un cuantazo, o sea, porque es súper versátil. Sí, sí. Sí, puedes tener panorama, puedes tener el objetivo, es muy bueno. Bueno, luego tengo un 50 milímetros, con el que a veces hago retratos, a veces hago productos, fotografías de productos también, con ese lente. Un gran angular, un 10-18 creo que es, 10-24, 10-22 creo. Que ese lo adquirí recién y lo estoy explorando, pero me está encantando porque es fenomenal, o sea, de tener el 18 que te limitaba, tienes un espacio más amplio. Y es interesante. Sí, sí. Fuimos a una inauguración con un amigo fotoperiodista, a una inauguración de una plaza aquí en La Paz. Y yo no cambié de lente, así. Para nada cambié, me dediqué a hacer solo las fotos con Granangular, Granangular, y me encantaron. Son las que están justamente en tu Instagram, ¿verdad? La última de esta plaza que está cerca del estadio, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Justo de esa placita, que tenía colores, que hicieron su ceremonia de inauguración con fuego, con tambores, un montón de cosas. Claro. Porque todo fue con Granangular, o sea, todo es así, amplio, amplio, amplio. Paisaje, ¿no? Prácticamente. Se ve más grande de lo que es La Paz. ¿Y cómo ves precisamente la modernidad de La Paz? Porque obviamente hay grandes fotógrafos, como por ejemplo Cordero, que es histórico y que tiene fotos increíbles, ¿no? Y que ahora, obviamente, con el colectivo también están recogiendo esta nueva modernidad. O sea, ¿cómo ves este cambio? Porque este cambio ha sido pronto, o sea, la cuestión de la Pérez Velasco, la cuestión de los trizos, la cuestión de estas nuevas plazas que no sobrepasan los 20 años. Yo recuerdo de niño, la ciudad no era así. ¿Cómo ves visualmente precisamente esa modernidad? Bueno, desde pequeño que vi, ¿no? A las obras que estaban haciendo, que habían cambios, que cambiaban, que hacían túneles, que hacían puentes, que hacían cosas, que ponían telepéricos, que ponían buses. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo veo como que, ah, bueno, están haciendo obras y cada, y es un cambio constante, ¿no? Yo no he visto tal vez, o no he sido consciente de que la ciudad en algún momento ha estado como que estancada, digamos, en lo mismo, años tras años, tras décadas. Pero está genial, digamos, que estén haciendo un montón de cosas que necesitamos también aquí nosotros en la ciudad. No tenemos muchos espacios a donde ir a pasear, a donde ir a sentarse, cosas así son muy pocas. Entonces, por mi casa, hacia abajo, digamos, ponte aquí unas dos cuadras hacia abajo, hay un bosque, un bosquecillo. Y durante años, o sea, nosotros estábamos tranquilos porque era como que el bosque, nadie va al bosque, no sé si es peligroso y están llamando y nadie se toma. Y nos íbamos a la canchita que estaba ahí. Pero ya cuando tenía algo de 12, 13, lo remodelaron e hicieron un parque grande. Y fue genial, fue bonito porque ahora ya hay un lugar donde ir a pasear, donde llevar a tu perrito a pasear. Igual pasa en otras áreas, ¿no? O sea, las plazas que las veías así, todas deterioradas, después se remodelaron y se hicieron nuevas. Hay aciertos y hay errores también, ¿no? Porque hay otras obras que no conectan, no terminan de conectar a veces. Y nada, después con los teleféricos, ahí sí que si alucinas con los paisajes en las calles, con el teleférico así alucinas el doble. Porque ves como si fuese desde un helicóptero prácticamente. Claro. Vas y están por todo lado todavía estos teleféricos. O sea, puedes ver paisajes en la zona sur, puedes ver paisajes en las zonas comerciales, en las laderas, en el centro, en el alto. Y es bonito, o sea, puedes... Es súper relajante ir en teleférico porque ves todo y va todo tranquilo. Y desde arriba no ves el tráfico, no ves que se estén peleando, que se estén gasificando. Pero todo es normal, todo es súper tranquilo. Lo que sí es un poco caótico son las manifestaciones. O sea, aquí en La Paz, una vez a la semana mínimo hay una marcha. Y depende del sector que esté marchando, o sea, va a ser una marcha grande que te va a cerrar así una avenida troncal. O a veces van a ser marchas más pequeñas donde van a cerrar así una plaza o unas calles. Es igual impredecible eso, ¿no? Si no estás informado, ya viste. Pero creo que ya se han acostumbrado, ¿no? Ya es un modus vivendi del paseño estar sujeto a las marchas y al tráfico y a todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya estamos acostumbrados a la marcha, a los petardos. O sea, te revienta el petardo en la oreja y te sientes, creo, ¿por qué tanto escucharlo? A veces sí vienen con otros, con dinamitas, a veces vienen a protestar. Esos sí son fuertes porque estás caminando y explotas. ¡Oh! Sí, sí, sí. Y empiezan a gritar así, ¡al pueblo! ¡Hanido! Sí, sí. Es caótico. Pero también es interesante, o sea, porque para los fotoperiodistas es genial, ahí vas y ves las marchas, y agarran gestos de la gente gritando, o que a veces vienen con cositas interesantes. Una vez vienen con un cuerno, y soplaban con cuerno, y son cosas que a veces son interesantes dentro de todo. O sea, si uno está libre y no está apurado. Claro, claro. Para el ojo del observador, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ahora, cuéntanos ya para ir cerrando, ¿qué programa tienen ya? O sea, ¿en qué proyectos anda Fotospacio? ¿En qué proyectos andas vos también en este 2021? Raro. Sabemos que del año pasado son dos años raros, ¿no? Pero, ¿qué se viene para este 2021? Bueno, en lo personal, yo me voy a dedicar tal vez más a apoyar a los negocios, apoyar a los emprendimientos con esto de la fotografía, fotografías de productos, con diseños, con manejo de marcas, y esas cuestiones, para que podamos ir recuperándonos todos, ¿no? O sea, nos podemos recuperar, podemos apoyarnos, podemos ayudarnos. Creo que sería una buena iniciativa para poder, uno, reactivar la economía, y otro, también para poder posicionarnos como fotógrafos, ¿no? Como fotógrafos, como productores, como diseñadores. Hay concursos, ¿no? Que están haciendo también en el gobierno, donde estudiantes de los últimos años están haciendo alianzas con microempresarios para manejar esto, ¿no? Hacerles su imagen, designar su packaging, y esas cuestiones. Y, bueno, ya no soy estudiante, pero puedo hacer esa misma iniciativa también por nuestra cuenta, ¿no? Como fotoespacio, estamos lanzando una, se está lanzando una exposición de fotos, va a ser acá en el centro, en el espacio, en honor al aniversario de Bolivia. Vamos a imprimir fotos con un banner grande que va a estar en toda la fachada del lugar. Como queda en el centro, va a ser súper visible, todos van a poder verlo. Y va a ser gratis, porque no lo vas a parar para ver en la calle. Claro. Hay viajes, hay acampadas. Esta segunda semana de agosto van a, vamos a hacer una feria del trueque, feria del trueque fotográfico, donde uno puede traer sus equipos, los que no esté usando, uno trae su equipo, el que lo tiene ahí guardado mucho tiempo, y lo puede vender, lo puede cambiar, lo puede, lo puede permutar con otro equipo de otra persona que haya traído. También, el año pasado hicimos esto y vino un fotógrafo muy conocido, vino Pedro Laguna, no sé si, tal vez si lo conoces, otro periodista. Ya. Él trajo, estaba renovando todo su equipo y trajo sus pedestales, sus flashes, trajo sus difusores, trajo un montón de cosas. Y, y sí, todos estábamos de, uy no, veneme a mí, veneme a mí, veneme a mí. Claro, es una oportunidad que a veces se da solamente una vez. Sí, 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 fue divertido, igual, una, una chica, un chico trajo un lente, un gran angular y lo vendió así, súper barato, porque ya no, ya no lo ocupaba, y aparte estaba como que con un detalle, ¿no? Y lo vendió súper barato, un buen precio, otros chicos traen lentes analógicos, cámaras a rollo, esas cámaras instantáneas, otros también venden sus, sus GoPros, sus, sus flashes, sus motulas, sus morrales, cosas, encuentras de todo en esta feria, ya va a ser la cuarta versión de esta feria, antes la hacíamos ¿cuándo va a ser? ¿perdón? La feria del trueque va a ser el 7 de agosto, 7, 8 de agosto, más o menos, Mauri, ¿qué día va a ser la feria del trueque? Domingo 8 de agosto, Domingo 8 de agosto va a ser la feria, aquí en Fotoespacio, en La Paz. ¿En qué parte está Fotoespacio, perdón? Está a media cuadra del teleférico morado del obelisco, queda esto en la calle Murillo, casi esquina Colombia, ya, la casa es número 13, 1387, está al ladito de una tienda de electrónicos, y hay un grafiti grande ahí de una cámara al lado de la puerta, así que, pueden pasar, pueden venir, igual, en las semanas, cuando no, no hay tanta actividad, pueden pasar, darse una vuelta, ver las fotos, charlar, igual, es como que un centro, igual, donde vienes y charlas y pasas la tarde, a veces hacemos, a veces hacemos como visiones, esa semana de La Paz estuvimos haciendo transmisiones de cómo hacíamos las fotos de los productos del Moco Chinchi, del Sandro de Chola, fuimos, así, hay actividades también, donde charlamos de fotografía, agarramos los fotolibros que tenemos acá, y vamos viendo de qué, qué opinas, o qué rescatas de esto, de otras funciones. Qué bueno, qué bueno, gracias Harold por tu tiempo, ha sido una charla muy fructífera, les invitamos entonces a todas las personas que están en La Paz o que van a viajar a La Paz, yo mismo voy a ir a darme una vueltita, y voy a ir a ver el trabajo de Fotospacio que estoy muy ansioso de conocer, y gracias por tu tiempo y mucho éxito, Harold. Gracias a mí, gracias chicos a todos los que están detrás de cámaras también, muchas gracias por darme este espacio también para poder un poquito darme a conocer, un poquito dar a conocer lo que hace este espacio, un poquito de compartir también estas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, y pues nada, esperemos que sea la primera, pero no sea la última, que nos encontremos. De toda la palabra, vamos a estar pendientes también, y desde La Octava también tienes el espacio, si tienen alguna feria, una exposición o cualquier actividad, puedes contar con nosotros para hacerte la nota. Buenas noches, gracias. Muchas gracias chicos, un saludo a La Paz. Chao, chao. Chao, chao. Estábamos entonces con Harold Martínez, que es fotógrafo y que también ha contado un poco de la experiencia de Fotospacio y también de su carrera, pero nos vamos a ir a un pequeño cortecito y después vamos a tener más invitados.